¿Quieres vender tu casa? Te contamos nuestro método para venderla al mejor precio posible y en el menor tiempo posible. En primer lugar recopilamos y revisamos toda la documentación necesaria, las escrituras, los pagos de la comunidad, el IBI y el certificado de eficiencia energética, porque tener la documentación revisada significa tu tranquilidad. Después analizamos el valor de la vivienda. ¿Qué es lo que sí aporta valor? Pues una buena orientación, unas bonitas vistas, una buena distribución, la ubicación, el estado de la vivienda y las acciones de marketing. Son fuentes de valor de tu vivienda, pero no nos olvidemos de lo que no aporta valor y a veces pensamos que sí. No aporta valor ni el dinero que necesitas obtener de la venta, ni lo que te gastaste en comprarla, ni el precio de la casa que vas a comprar, que muchas veces nos fijamos en eso. Y por supuesto no aporta valor tu apego emocional a la vivienda. Potenciar las fuentes de valor significa vender al mayor precio posible y en el menor tiempo posible. Preparamos tu casa para mostrar su mejor imagen, porque sólo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión. Se calcula que en los primeros 30 segundos el comprador decide si le interesa seguir visitando la vivienda o si la descarta. Así que tenemos que mejorar la imagen de tu casa para vender al mayor precio posible y en el menor tiempo posible. Y ahora vamos con un punto clave, el precio. El precio es un factor clave. Proponemos un precio ajustado al mercado, porque si nos equivocamos con el precio, perdemos dinero. Un precio demasiado alto significa que no va a haber contactos, ni visitas, ni ofertas y por tanto la vivienda va a tardar mucho en venderse y por tanto el precio caerá y perderemos dinero. En cambio, fijar un precio demasiado bajo hará que la vivienda se venda inmediatamente, pero a un precio inferior al que realmente podríamos haber obtenido. Y ahora vamos a diseñar la campaña de marketing. Vamos a sacar fotografías y vídeo profesional, para que tu casa se vea bonita en los anuncios, bonita en los portales inmobiliarios y además vamos a contratar un servicio premium para que la primera casa que aparezca en los listados sea la tuya. Además de los portales inmobiliarios, también vamos a publicar tu anuncio en las redes sociales para llegar a más personas y así, con un marketing acertado, conseguiremos vender tu casa al mayor precio posible y en el menor tiempo posible. Una vez iniciada la campaña de marketing, te mantendremos informado en todo momento mediante reportes semanales enviados por mail y mediante reuniones quincenales, que bien pueden ser por teléfono, por videollamada o presenciales, porque una buena información nos permite tomar buenas decisiones. Vamos a acompañarte en todo el proceso, desde la negociación hasta la firma de escrituras, porque en nuestro acompañamiento está tu tranquilidad. ¿Te gustaría saber más? Llámanos o mándanos un whatsapp o mejor aún, ven a vernos, ven a vernos a nuestra oficina de las arenas, porque tenemos la inmobiliaria más bonita de todo el hecho, o por lo menos eso dicen los clientes. Venga, te esperamos.